Mi cuerpo adiós, incapaz de ser, apenas puedo andar, respirar Amigos míos, no hay controlación, pregunto por la razón Algún motivo oculto, quiero escapar Alguien llega a mi lugar, otra alguien llega a mi lugar No lo puedo creer, siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llega a mi lugar, otra alguien llega a mi lugar Yo no lo puedo creer, de sorprender la vida lo sacó contigo No lo puedo creer, de sorprender la vida lo sacó contigo Más que yo, que tiene en mí misma, que en tu mirada, tu felicidad Alguien llega a mi lugar, otra alguien llega a mi lugar Yo no lo puedo creer, siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llega a mi lugar, otra alguien llega a mi lugar Yo no lo puedo creer, de sorprender la vida lo sacó contigo Alguien llega a mi lugar, otra alguien llega a mi lugar Todo loco, la palabra attacks Yo no lo puedo curar, primera alguien llega a mi lugar Yo no lo puedo creer, siempre creo Eso no tengo aspecto, por favor Yo no logro, no tengo lugar Pero quiero alegrío, es como para ustedes Gracias.